Bajo la organización del Colegio Particular Antonio Peña Celis, se llevó a cabo la inauguración del Torneo Interinstitucional de Docentes de los Diferentes Planteles Educativos de la Ciudad de Loja, con el objetivo de fomentar el deporte. Es un orgullo poder llevar a cabo este torneo que tiene muchísima tradición en la ciudad y del cual hemos tenido una acogida muy buena por parte de varias instituciones. En un aproximado de unas 12 o 13 instituciones se han dado cita en este evento deportivo. Quiero agradecerles por su predisposición, augurando que todo resulte de la mejor manera en cada uno de los encuentros deportivos y que triunfen los mejores equipos, pero por sobre todo la hermandad de las instituciones educativas. Además, se entregó reconocimientos a varias docentes por su desempeño y trayectoria en el ámbito del deporte, mismo que fortalecerá el ámbito de llevar e inculcar una vida saludable en sus alumnos. Ha sido un año muy lindo, muchas actividades donde hemos podido compartir con nuestros jóvenes en un ambiente de sano esparcimiento y que tengan un lindo recuerdo en el presente año con todas las actividades que hemos planificado como Comité Central de Padres de Familia. Este torneo se llevará a cabo por varias semanas en las instalaciones de la institución APC. Además, permitirá la socialización entre los diferentes docentes de la ciudad. Es una gran oportunidad que tenemos, no solamente nosotros como deportistas, sino las instituciones para que se sigan uniendo y dejemos a un lado lo que es la competencia o la rivalidad, sino que entendamos que a través del deporte podemos unirnos como familia, como hermanos y de esta forma entender que el tiempo libre es más que una oportunidad que tenemos para compartir. Se espera que este torneo interinstitucional de docentes se desarrolle con total normalidad, creando y fortaleciendo lazos entre los profesionales que se dedican a educar diariamente a los niños y jóvenes del sur del país.